Acabo de escuchar un confiromaníaco acá que está tirando no sé cuántas cosas, hay que vestirse negro, no sé qué más. Es el más friki de todos, estaba bueno escucharlo. Hay gente que cree. ¿Qué tiene la remera de Telefe? ¿Qué tiene? No, no, la remera de Luis. Es la del juego, es como se llama el juego que se tira la remera y va haciendo con el dado y va... ¿Eh? ¿El twist? Es que me ponga el traje también acá. No, para un poco. Tengo que cuidar un poco la imagen, no me lo pongo acá, me lo voy a poner acá. Bueno, Lucas, vamos a hablar. Hoy está bueno esto lo que plantea. Bonos del Estado, ¿qué son? ¿Para qué sirven? ¿Y sirven para empezar a hacer algo con respecto a algún ahorro, alguna inversión? Es un tema interesantísimo que se viene dando en los círculos de, digamos, de nuestra generación. Porque realmente hay un punto acá. Ahora, los bonos del Estado han crecido mucho desde que la presidencia de Xavier Milley ha ingresado, ha tenido un cambio de política, tanto interior como exterior. ¿Esto qué es lo que hace? Vamos por partes, vamos a pensar qué son los bonos del Estado. Los bonos del Estado, o los bonos en general, son la toma de deuda de parte del Estado. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado pide plata prestada a los particulares, o particulares, o bancos, lo que sea, a cambio de lo que se llama un bono, que ese bono tiene una rentabilidad... Esperá que estoy bajando, porque me estoy escuchando a mí mismo. Ahí está. Que tiene una rentabilidad semestral que hace aproximadamente... son el 9 de enero y el 9 de julio, y quedan una pequeña rentabilidad. Por ejemplo, hay muchas variables, pero hay uno de esos bonos que se llama AL30, que es el más popular ahora, que da entre el 6 y el 14% semestral. Es una barbaridad. A veces da 6 puntos, a veces da 14 puntos. ¿Esto qué significa? Que te da 6 dólares por cada 100 que vos invertís. Bien. ¿Por qué están tan de moda ahora estos famosos bonos, y principalmente el AL30? Porque es la forma de comprar bonos, de comprar dólar MEP. Bien. Es la forma de comprar la cantidad de dólares que a vos se te calte a través del Estado. Bien. A través de los dólares del famoso Dólar MEP. Que hoy está cotizando entre el 9,92 y 1.000 pesos, una cosa así. Y que uno puede comprar la cantidad que quiera. Qué bueno eso. No tiene necesidad. Sí, está bueno. Está bueno. El tema es que los que ganan en ese caso son los bancos y los brokers, porque te cobran una comisión del 1 o del 2%, depende del banco que vos uses. Bien. Lo cual hace que tu compra en realidad no sea la misma. Te sale un poquito más del dólar, pero no es tanto. Ahora bien. ¿Por qué decimos que es un buen negocio? Hoy... Yo voy a dar un ejemplo claro. Y yo voy a basar en la L30. La L30 es la base de los bonos porque es el bono más popular en la actualidad y es el bono que todo el mundo utiliza tanto para comprar como para vender. Bien. El L30 comenzó en agosto de este año, antes de las elecciones, valía 0.27. O sea, cada dólar del Estado, cada dólar que tiene el Estado, se pagaban... O sea, vos lo podés comercializar hasta supuestamente el año 30, el 9 de julio del 30, que ahí el Estado te tendría que dar por cada bono te tendría que dar por cada bono un dólar. ¿Verdad? Sí. Uy, ¿se escucha? Se me da como se cortó. 0.26 centavos. Sí. Claro. Cuando Maza gana las elecciones, que gana la primera vuelta, ese mismo bono le va a costar 0.22. Bajísimo. 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 El tope, el piso histórico. El que haya comprado bonos en ese momento... Hizo un negociazo. Hoy se ha ganado casi el triple. Claro. Hoy ese mismo bono está cotizando, cotizó por cierre el día viernes, en 0.559. O sea, tres veces más. No, perdón, 0.59. 0.59. O sea, casi tres veces más de lo que significó el que compró en aquel momento, en agosto. El de 0.22. El de 0.22. Agosto y septiembre. Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que la macroeconomía, que los inversores externos confían en la macroeconomía y en el camino de la macroeconomía que está teniendo el gobierno. Claro, claro. Lo que no significa que confíen y tengan una buena microeconomía o economía interna. Claro, son dos cosas bonitas, claro. ¿Cómo se compran esos bonos, Lucas? ¿Cómo hacemos para comprar el común, el mortal? ¿Mortal? Ahí tienen dos formas. La primera y la más básica de todas es todo aquel que tiene cuenta. En un banco tiene cuenta dólar. Sí. O sea, el dólar es una cuenta en pesos y una cuenta en dólares. Sí. Hay un botoncito en el home banking que te dice compra dólar medio. Sí. Vos tenés que ir a ese botoncito y buscar la compra de dólar medio. Sí. Uno compra en pesos. No hace falta que compre en dólares. Bien. Uno compra en pesos. Eso automáticamente se dolariza. Y si uno después lo quiere sacar a las 48 horas, la puede sacar a esos dólares, o esos pesos convertidos en dólares, a través de su cuenta dólar. Claro. ¿Y si no lo deja? ¿Hasta cuánto se puede sacar en dólares? No, no, no. Vos no tenés tope. Vos podés comprar la cantidad de dólares que vos quieras y podés vender la cantidad de dólares que vos quieras a través del dólar medio. Bien. Después vas a tener que justificar el ingreso que tuviste a nuestro... A nuestro... A nuestro socio, a nuestro socio de toda la vida le vas a tener que explicar cómo llegaste a tener esos dólares. Claro, claro, claro. Pero lo importante en este caso es que uno puede comprar la cantidad que quiere. Bien. Y vender la cantidad que quiere también. O sea, uno se lo quiere... Hoy lo más recomendable... Sí. Es intentar comprar... Ya sea... Hay distintos bonos. Está el ART30, que es un bono... Lo que llamamos bono soberano del Estado en pesos. Sí. Hay otros que... La diferencia entre los bonos, la mayoría es la legislación que los lleva. Los ART30, todos los que empiecen con ART, son ART, son ART, son ART, son ART. Eso significa son... Legislación Argentina. Están... Son bonos que están sometidos a la legislación argentina. Bien. Obviamente son menos seguros que los GL30, que son Global Legislation, por ejemplo, 30, que son bonos que están regidos con una legislación. Puede ser estadounidense, puede ser inglesa. Algunos también... Algunos de los bonos también están basados en la legislación suiza. La mayoría están en la legislación estadounidense y no solamente estadounidense, sino en Nueva York. La inversión se puede hacer a través del home banking, nada más. O sea, yo voy al home banking, entro al home banking, busco comprar dólar MEP, así se llama. Exactamente, y ahí compra la cantidad de bonos que uno tiene en pesos para poder comprar. Ahí le van a decir qué tipo de bonos comprar. Tienen que poner un código, que es este que yo le estoy dando, ART30, GD30. Hay muchísimos bonos. Hay GD35, L35. Hay cientos de bonos. Quizás a uno le conviene a veces comunicarse con su creador de cuenta, con su ejecutivo de cuenta, y él le va a informar un poco más cómo es el mecanismo. Es muy fácil. ¿Un ejecutivo de cuenta? Claro. No, es nuestro ejecutivo de cuenta en los bancos. No tengo ejecutivo de cuenta. ¿Alguien que va a decirle? Sí, ¿cómo que no? Se llama por teléfono, ahí alguien le tiene que ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a Marcelo? Claro, vos tenés poca cuenta. Para tener ejecutivo de cuenta que tenés más plata, a lo mejor. Lucas, está deschavándose que tiene mucha plata en el banco. A nosotros no. Tengo que ser Lucas Durán. Que no se nos haga el pobre. Que tan mal no le va a... Diría mi amigo, diría mi amigo Alfonsín. A vos no te va a mal. En este caso, flaquito. Porque ya es normal, ríjese. Bueno, me gusta este dato que estás tirando, Lucas. Porque hay gente que no sabe dónde invertir, viste, ahora. No, que el plazo fijo UBA. Es mejor comprar bonos. A ver, todo esto, todo esto obviamente está superitado. Nadie... Yo no estoy dando consejos de inversión, como dirían los que dan consejos de inversión por Instagram, porque existe una responsabilidad, y obviamente hay que tenerse un curso, y hay que ser... No, es un dato. No podríamos tener mucha... Es un dato, simplemente... Y hay algo muy importante. Hoy, creo que hoy, hay un bono particular que se llama BOPREAL, que es con lo que el gobierno está rescatando los... Las LEDICS. Sí. Que es uno de los que mejor está pagando. Uno no lo puede comprar como particular. O sea, uno no puede ir a la bolsa de comercio y decir, yo quiero comprar BOPREAL. Porque están destinados a los bancos y a los exportadores. Claro. O sea, exportadores y importadores. Sin embargo, cuando ya lo compró el banco, uno le puede ir a comprar al banco. Ay, chalele, chalele. Exactamente. Entonces, uno ya le puede ir a comprar al banco y comprar esos bonos. Esos bonos son BOPREAL 27, se llaman... Si eso significa que se pagan en el 2027, tiene toda una razón de ser, ¿no? Se pagan en diciembre del 2027. O sea, el gobierno que puede llegar a entrar al 2027 se tiene que hacer cargo de este bono. Claro. OJ, un bono muy, pero muy rentable, principalmente para los exportadores y los bancos. Claro. Y que suena. Me suena. O sea, que en el 2027, el 2027 cuando el gobierno que viene va a estar al horno. Si este... Ojalá que le vaya bien a este. Entra y tiene una sorpresa. El que entre... Un regalito. Un regalito. Claro. La bomba de los LELIC se transforma en la bomba de los BOPREAL para el próximo gobierno. Claro, claro. Es un regalito, ¿no? Y pero la LELIC venía para desactivar otra bomba que había antes, que no me acuerdo, la anterior de las LELIC. Algo parecido era. La deuda de... La deuda de la máquina, ¿no? Y así va pasando. Todos son bombas que se las haga cargo y te viene, básicamente. Pero hay que reconocer que todos estos bonos hoy están dando mucho reto. El BOPREAL va a pagar muy bien en abril. Abril paga su primera cuota. En fin de abril paga su primera cuota. Claro. No me acuerdo si era alguno más, ¿no? Y paga 14 dólares. O sea, paga un montón. Un montón. Entonces, hay que tenerlo como alternativas. Estas son todas alternativas para ver qué hacemos con los pesos. Porque hoy, la verdad, los pesos no duran un día en el bolsillo. Y el que tiene, el que puede guardar un poco, no sabe qué hacer. Bueno, hay una opción. Estas son las dos del Estado. Estas son una buena alternativa. Una buena alternativa. Sin contar otras alternativas que ya es un poco más específicas, ya hay que tener un poco más. Son las posibilidades de invertir en acciones. Claro. Y principalmente en acciones de las de los pesos. Las acciones de Coca-Cola, viste, que todo es una clásica. No, las acciones de Coca-Cola se llaman las momias, ¿no? Porque no se mueven. Claro. Siempre valen lo mismo. Sí. Pero las acciones argentinas, principalmente, que están muy bajas, de las energéticas, por ejemplo, Pampa de Energía, Transportadora Gas del Sur, todas estas que son empresas que van a empezar a producir mucha energía, digamos, para ganar la redundancia, son las que más posibilidades tienen el día de mañana de poder tener un rédito. A ver, no estamos hablando de que mañana va a ganar el 30%, porque no pasa, y menos cuando estamos hablando de ganarse el dólar. Pero, como para tener un resguardo económico, siempre... Después pásenme el teléfono de su asesor de inversiones, ¿eh? Así puedo charlar con él. Yo trabajo con Balance, que es una aplicación que es muy interesante, que no cobra mucho por las operaciones, las comisiones son 0,5, y la verdad es que siempre le dan consejos a uno y es una buena aplicación. Hay varias aplicaciones para eso, está Coco Inversiones, hay muchas, hay muchas, hay muchas, 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 muchas aplicaciones hoy que ayudan mucho y que uno empieza... Cuando uno entra y empieza a investigar y empieza a averiguar, uno empieza a ver no más, a ver patrones que le van enseñando de cómo también ir previsionando algunas cosas. Es imposible previsionar el Estado, pero por lo menos sabes que mañana capaz que suba porque pasó tal cosa. Bien. Más pasado que acá, porque pasó tal otra. Está bueno, está bueno, me gusta, me gusta. ¿Cómo se llama? Lo que sí es atraparte. Eh, Balance, Coco Inversiones... Balance. ¿Usted usa Balance? Yo uso Balance, sí. Bien. Uso Balance. Perfecto. Así es, en un mundo donde después es tan atrapante que parece, eh, uno parece ludomaníaco después, ¿no? Claro, claro. Porque está todo el día entrando. Hay que también... No se crea el logo de Wall Street después. Exacto. También saber manejar los clientes, porque uno se pasa de roca. Se desespera, se tienta. Claro, claro. Sí, a veces hay más plata la que tenés que poner y después te querés tirar un tiro. Tal cual. Entonces hay que saber... La plata que se pone en inversiones tiene que saber uno que no es plata que la necesitas después, porque después te vas a caer sin esa plata. Si no es plata que te sobre y la pones ahí porque puede haber un riesgo, ¿no es cierto? Exactamente. Tiene riesgo y tiene riesgo a veces alto. Claro. Y más con una economía. De cuidado. De Argentina. Como dice mi hermano, jugar con esto no juegues con la comida de tus hijos. Claro. Jugar con la comida. Es plata que te tiene que sobrar, que si la perdés, la perdés. Listo. La perdés. No metas la comida de tus hijos, claro. A jugar. Está bien. Luquitas, gracias por tu tiempo. Nos vemos. Nos encontramos la semana que viene, que seguro que va a haber un montón. ¿Sabés que tenía ganas de charlar también? O si no, después pasame a alguien que pueda hablar de esto de la baja de imputabilidad de los menores. Qué tema, ¿no? Todo un tema. Sí, después vamos a... Yo te voy a dar un paso a algún abogado especialista en eso. Exacto. Porque yo la verdad tengo mi idea, pero no es la misma quizás de algún otro. Nosotros entramos, hay como 5 o 6 proyectos acá en el Senado que ingresaron, pero uno con una base sustancial más allá del decreto. Porque uno lo ve así nomás a grandes rasgos y vos ves la impunidad que tienen los pibes en este momento, los de 15, 14, 15 años, en las calles y te preocupa, ¿viste? Entonces sí. Antes decían, no, pero ahora se preocupa un montón y me parece que si vos haces un estudio con la gente, con lo que cree la gente, la gente te va a decir que sí, ahora hay que ver si está bien o está mal. La semana pasada escuchaba un iluminador Pujaro, después de que saliera noticia, de que el asesino del playero era un genio. Sí, de quién es el genio. Es decir, delito de grande, condena de grande. Bueno, es un tema para que lo discutamos, ¿no? Sí. Yo creo que hay que discutirlo. También hay que discutir cuál es la edad justa, los 12, los 13, los 14, los 16. Claro, claro. Hay muchos temas para discutir y me parece que eso tiene que ser... La gente que esté especializada. Voy a ver si puedo contactarte con alguien que es especialista además en el sistema penitenciario. Sí. Muy, muy, muy. Gracias, Luquita. Te dejo un abrazo. Gracias por tu tiempo, amigo. Acá en la Pujo de la Pujo, reportando. Y bueno, nos vemos. Un abrazo, amigo. Espero que nos dejan los likes y nos seguiremos por Zoom. Gracias, papá. Gracias. Un abrazo. Ahí está. Lucas Durán, como siempre, todos los lunes. Hoy hablando de los bonos del Estado. Después, esto queda grabado en YouTube, así que después si querés repasarlos con... No es un consejo, sino que dice...